de octubre, nadie puede estar en contra de transparentar los recursos del dinero del pueblo, los de los jueces hay que transparentarlos, hay que hacer rendir cuentas a los jueces. Muy bien, el escrito que yo le dirigí a usted fue para conocer precisamente, pormenorizadamente el ejercicio transparente de los recursos del anterior presidente de la mesa directiva, que ganaba en dieta como 120 mil pesos, apoyo a asesores 130 mil, subvención del grupo parlamentario 206, subvención variable en especie 132 mil, asesores 200 mil, gastos inherentes al cargo 140 mil. En total, el señor presidente anterior de la mesa directiva ganaba al mes 927 mil pesos y quiero saber en qué se lo gastó, como quiero saber en qué se gastan los ministros de la Corte, los jueces y los magistrados. Le marqué copia al contralor y la carta usted amablemente ya me la contestó, 927 mil pesos. Lo que ganaba Armenta no lo gana ningún ministro de la Corte. Muchas gracias.